Muchísimas bendiciones en este día, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy tenemos siete preguntas interesantes porque hablan de las heridas que recibimos en la casa del Señor. Gracias a Merari que se está conectando. Vamos a darle unos cuantos minutitos a aquellos que se están conectando. Y mientras, vamos a levantar un clamor rápido. Señor, ten misericordia por Houston, Texas. Hay gente que necesita tu ayuda, hay gente que necesita tu mano, hay gente que necesita tu socorro. Levanta al pueblo del Señor para que sea un pueblo que vaya a ayudar. Gracias por el pastor Austin, Señor, que abrió su centro para dar acogio a los que están sin hogar. Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos esos que están en necesidad en esta hora. Y nosotros creemos que Dios tiene un propósito a través aún de esas situaciones tan tristes, tan duras, que a veces tenemos que vivir. Ya se están conectando. Gracias, gracias, Luisa. Dime de dónde se están conectando. Y comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Crees tú que el ejército de la iglesia está preparado para convivir juntos o para dispararse, para herirse? Recuerda, nuestro programa es objetivamente enfocado a lo que es la transformación. De tu manera de pensar, a la transformación que necesitamos para caminar conforme a la medida de Cristo y no a nuestra propia medida. Así que agradezco a todos los que se están uniendo en este momento. Y si puedes y entiendes, Cher nos ayudaría a llegar un poquito más lejos. Tenemos la pregunta de la pastora Cindy. Estas preguntas están muy reales. Porque tratan el problema diario con lo que nos encontramos cuando llegamos a la casa del Señor. Así que, pastora, creo que te conectaste ya. Si no estás conectada, ahí la estamos esperando. Mientras tanto, Santo Domingo Norte, un besote para ti. Refugio de Santidad. Pastora Nuris de León, gracias a San Cristóbal. República Dominicana, uniéndose. Comparte, dale Cher, porque en poquito momento vamos a comenzar el tema. Y me gustaría que pudieran la mayor cantidad posible de personas tomarlo desde el principio. Jenny Santana, mi gente de San Cristóbal. Les amo en el amor de Jesús. Les amo muchísimo. Dígame usted, ¿usted cree que realmente estamos siendo heridos? ¿Heridos en la iglesia? ¿Es eso posible? Alguien, quiero ver, quiero ver el sondeo primero. Pero Guatemala, ya estamos casi, casi con el favor de Dios abriendo las puertas para entrar a Guatemala. Provincia Peravia, República Dominicana. Bendiciones. Cindy, llegó la pastora. Pastora, te bendigo en el nombre de Jesús. Pastora, espero solo por ti. Sí, me gustaría que pongas la primera pregunta porque va a estar interesante el tema. ¿Es una realidad o es un mito o es una realidad que hay herida en la iglesia? Luisa dice sí. Gracias, Mariela, que te acabas de unir. Bendiciones. Jenny dice que sí. Tú que estás ahí, escucha. ¿Somos heridos en la iglesia o llegamos heridos? Bueno, ¿qué piensas acerca de esto antes de yo comenzar a compartir las preguntas? Phoenix, te bendigo en el nombre del Señor. Pastora Cindy, quiero ver tus preguntas por ahí porque quiero que el que está conectado, dale share. Aprovecha, dale share al que entiendas que pueda ser edificado con este tema. Este tema es interesante porque habla muchas veces de las cosas que vivimos en la casa del Señor. Aquí va la primera pregunta, ¿qué acciones tomar cuando hemos sido heridos por gente que profesa la misma fe? Cindy, mientras yo leía tu pregunta, algo vino a mi mente. Fíjate, todos los que vienen a Cristo tenemos o debemos tener la misma fe en Jesús, pero no todos tenemos el mismo grado de madurez. Por lo tanto, la herida que recibimos y que damos está muy vinculada al grado de madurez que nosotros tenemos. No depende de la fe, aunque muchas veces nuestra manera de ver la fe puede ayudarnos a ser realmente maduros o inmaduros. Entonces, a tu primera pregunta, Cindy, ¿qué acciones tomar cuando hemos sido heridos por gente que profesa la misma fe? Primero, reconocer que tenemos heridas, reconocer que lo que la persona nos hizo nos dolió, ponerle nombre a lo que sentimos. Si sentimos, a ver quién me ayuda, si sentimos decepción, si sentimos traición, si sentimos abandono, ponle nombre a la herida. Tienes que reconocerlo si sentimos ofensa. Hay mucha gente que muchas veces aparenta que no le dolió, que no se sintió mal. Conozco mucha gente que tú lo ves, que vive una prueba fuerte de dolor y dice, no, yo estoy bien, estoy bien. Estamos bien en el Señor, aleluya, aleluya. No estás bien, estás con una situación y esa situación tienes que encararla para poder resolverla. Porque lo que tu corazón oculta, lo que tu corazón esconde, lo que tu corazón no quiere mostrar, tarde o temprano te va a hacer caer. Hay personas que dicen, yo no muestro mis debilidades. Te tengo noticias que Jesús fue a la cruz desnudo para que el Padre lo vistiera. Hay gente que tiene miedo realmente a ser expuesto con lo que ellos tienen, porque para ellos es muy importante lo que la gente piensa y lo que Dios piensa de ti. ¿Cuándo te va a importar realmente poder exponerte ante aquel que te hizo la herida y decirle, mira, lo que me hiciste me dolió? Sinceridad es una de las acciones necesarias para poder lidiar con las heridas en la iglesia. Lo que me hiciste me dolió. Quizás lo que hiciste no debió dolerme, pero honestamente me duele. Para hacer esto necesitamos ser humildes. Para hacer esto necesitamos no tenerle miedo a ser vulnerables. Mucha gente en la iglesia del Señor quiere pretender algo que no es y lo que les acontece es que se vuelven una máscara de hierro. Los ves que se presentan como, todo está muy bien, estoy bendecida en el Señor, pero el corazón se te está endureciendo. El corazón se te está poniendo insensible. El corazón probablemente tus sentimientos se están poniendo contrario a lo que Cristo quiere. Entonces déjate de fingir que no pasa nada. Empieza a entender que la casa del Señor es una familia, familia, no es un club social a donde se supone que tú debes conocer al que está a tu lado. Así como las manos, fíjate, las manos tienen cinco dedos, ¿verdad? Ningún dedo camina aparte. O sea, la iglesia no es un club. La iglesia es una familia de fe. Y hasta que no empecemos a la iglesia a enseñarle que es una familia de fe con debilidades y con virtudes, no vamos a saber qué hacer con la herida. Patora, ¿la primera pregunta está clara? ¡Ay, santo! Sí, así mismo he tenido yo que hacer muchas veces, Marlene, decir, Señor, esto es lo que me duele, esto me dolió. Pero queremos vender una apariencia de que todo está bien. Mira, ni Cristo la vendió. Cristo supo ir a la cruz desnudo. ¿Sabes por qué razón? Porque a Él no le importaba lo que la gente pensaba. A Él le importaba lo que el Padre sabía de lo que estaba aconteciendo con Él. Así que suelta la apariencia que no te va a servir de mucho. Segunda pregunta, pastora hermosa. Esta pregunta está fuerte. Gracias. Gracias a lo que están dando share. Marlene, claro, hay que ser transparente. Pero la gente de este tiempo le tiene miedo a la transparencia. La gente de este tiempo le tiene pavor a perder la credibilidad. Pavor. Mire, hay gente que tiene credibilidad delante de los ojos de los hombres y hace rato que la perdió delante de Dios. Busca ver a quién es que tú quieres impresionar. Porque si tú quieres estar impresionando a la gente, que probablemente tú le puedas caer bien, probablemente pueda aceptar lo que tú hablas, lo que tú haces, tienes problemas. Resuelve el asunto de tu corazón para que quien te acepte y te apruebe sea Dios. Amén. Amén. Cindy, segunda pregunta, que esto es rápido. ¿Cómo hacer cuando esas personas después de herirte al siguiente día actúan como si no hubieran hecho nada? Y si posiblemente no tienen conciencia de que realmente te hirieron, Cindy, y si posiblemente no se dieron cuenta de lo que hicieron. Muchas personas en la iglesia están sufriendo por el síndrome de la asunción. Oye, bien, yo sufro de ese síndrome a veces y tengo que golpear mi carne, como decía el apóstol Pablo, para lograr traer el pensamiento de Dios. La gente vive asumiendo lo que el otro piensa. No que si no me hablo por esto, no que si no me hablo por aquello, no que si. Mire, si no sabe, acérquese. Y con el amor de Cristo, con honra, con respeto, con cuidado, diré, mira, quizás tú no te diste cuenta lo que me hiciste, pero me provocó dolor. Yo necesito que sepas que realmente me sentí así, pero la hipocresía no nos deja porque queremos vendernos como que somos fuertes, como que somos guau. Si te duele algo, enfréntalo y dilo, porque al final te vas a separar del que te hirió. Al final te vas a separar, al final te vas a apartar, ¿por qué? Porque le vas a perder la confianza, porque le vas a perder la credibilidad, simplemente por no acercarte y hacer lo que Cristo te dice. Cristo te dijo, te ofendió, vete y acércate. Pero nosotros como queremos estar inventando métodos que no nos funcionan, estamos viendo que la iglesia hoy día no está sabiendo cómo lidiar con las cosas simples del evangelio. Las heridas son parte del cuerpo de Cristo. Hay que dejar de vender la idea de que la iglesia es perfecta, porque la iglesia no lo es. La iglesia es un lugar, un, ¿cómo decirlo? Es un hospital que recibe enfermos y que quiere sanar enfermos. No te vendas como que eres perfecto, porque te va a dar brega, te va a dar brega ser humilde. Te va a dar brega reconocer cuando fallaste. Te va a dar brega cuando te des cuenta que ofendiste a alguien. ¿Por qué? Porque la humildad va muy vinculado con darnos cuenta que somos capaces de fallar. Y hasta que no entramos en esa dimensión de analizarnos a nosotros mismos, la gente va a ser siempre el protagonista de nuestra herida. Hay veces que hay gente que no te quiere hablar porque tú hiciste algo incorrecto, porque tú quizás hablaste algo que no has rectificado, no has restituido, no te has quizás detenido a pensar. Y esta persona, ¿qué le hice que puede estar actuando así? Entonces necesitamos siempre mirarnos a nosotros antes de buscar el protagonista afuera. Mucha gente tiene herido su corazón y cree que el protagonista es el de afuera. Noticia de último minuto. La herida que está en tu corazón es responsabilidad tuya sanarla. Por eso está la unción del perdón. El perdón muchas veces es la respuesta, aunque no nos guste, ante la inmadurez del pueblo del Señor. Tenemos que aprender a perdonar a los que no son maduros. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que no se comportan como nosotros pensamos, como nosotros queremos y perdonarlo de verdad. ¿Sabes lo que es eso, verdad? No perdonarlo fingidamente. Porque hay un estereotipo de gente que dice, yo te perdoné. Y con sus actos, mira, no se lo creen ni ellos mismos. Cuando tú perdonas, tú restituyes y restauras a la persona. Y eso es algo que yo tengo que practicar y que todos necesitamos practicar constantemente. Si la unción del perdón es algo que no depende de Dios. Dios te dejó a ti la capacidad de perdonar. Perdonar no depende de Dios, depende de ti. Depende de desarrollar el pensamiento que desarrolló Cristo en la cruz. Cuando lo golpearon, cuando lo hirieron, cuando lo abofetearon, cuando dudaron de su identidad. Él en esa cruz se mantuvo hasta el final y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben. El problema muchas veces es que nosotros, cuando alguien nos ofende, le atribuimos que sabe lo que estaba haciendo. Que entendemos, nosotros entendemos que ellos lo hicieron de maldad. ¿Cuánta gente diciendo es que me lo hizo de maldad? ¿Qué le digo a usted que fue de maldad? Probablemente ni se da cuenta. Y si fue de maldad, déjeselo a Dios, espérese. Si fue de maldad, déjeselo a Dios. Que yo no he visto a alguien que se mete con un hijo de Dios, que Dios no lo disciplina, que Dios no lo corrige. El problema es que Dios no lo va a hacer muchas veces como nosotros queremos. Porque Dios quiere la restauración y la transformación de aquel que te hirió, de aquel que te dañó. ¿Entiendes? La mente tuya y la de Dios no opera muchas veces por el mismo trayecto. Dios quiere transformar a su pueblo. No mostrar ni traer división en su pueblo. Entonces, hasta que la iglesia no se mire como hermanos, genuinos en la fe. Hermanos, no es un templo de ministerio, donde hay competencia de ministerios. No es un lugar donde yo voy a exhibir mi don. No es un lugar donde yo voy a decirle al otro, mira que bien y que ungido. Aleluya. La iglesia no es para eso. La iglesia es para convivir unos con otros. Sin fingimiento, obviamente. Algo que necesitamos entender y aprender. Porque hay mucha gente que me ama, pero fingidamente. Hay gente que ama con fingimiento, porque no confía. Y estamos en una era donde la confianza se está yendo poco a poco. Cristo lo dijo. Cristo dijo con mucha claridad. En los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a traer de vuelta lo que es la restauración de lo que Cristo dice en su palabra. Amén. Aleluya. Pastora Cindy, vámonos con la número tres. Ay, santo, qué tema, te extraño. Te bendigo, Sabrina. Bendiciones, Mati. Aprovecha y dale share. A ver si alcanzamos la mayor cantidad de personas que Dios nos permita. No la que querramos nosotros. Amén. Cindy, la pregunta tres. Miren, Cindy Colón es la que está haciendo la pregunta hoy. ¿Qué hacer cuando la herida es producida por gente de Dios, de tu mismo círculo familiar? ¿Y cómo puede llegar a influenciar esta herida para bien o para mal? Uf. Cindy, ¿cuántas veces tú has visto que te va a herir alguien que no te conoce? Generalmente, las mayores heridas vienen del que duerme contigo, del que vive contigo, del que habla contigo, del que camina contigo. Yolanda, te amo, mi amor. Señor, es la incapacidad nuestra de trabajar el corazón lo que nos tiene estancado en las heridas. Nos están alimentando la mente, pero no nos están dando información que transforme nuestro corazón. Es un tiempo definitivo para la iglesia, para aprender a trabajar su propio corazón. O sea, la iglesia necesita información que le transforme su manera mundana de pensar. La iglesia está llena de conceptos mundanos, y muchas veces se predica eso mismo en el altar. El Señor reprende al diablo. Hay gente que tiene que entender que los santos y los profanos no caminan en el mismo altar. Hay gente que predica venganza cuando Dios dice, perdona y ama. Esto es un lugar de enseñanza, pero siento que me está subiendo una cosa. ¿Sabe por qué razón? Porque por no estar apegado a la palabra de Dios, estamos nosotros exponiendo a gente. Hay gente que no quiere venir a la iglesia por no apegarnos a la verdad de Dios. Por no modelarnos lo que Cristo nos enseñó. Usted quiere ser eficaz, modela a Jesucristo. ¿Cuándo usted vio que Cristo en la cruz le respondió a nadie? ¿Cuándo usted vio que Cristo en la cruz del Calvario le dijo al Padre? Padre, no voy a morir por Caifás. A ese puff, para el infierno. Olvídese de eso. Cristo necesita a gente que en la cruz no se vague, pero que salga del proceso de muerte. Porque hay gente que cuando lo hieren, se vuelven unos demonios religiosos. Y usted tiene que aprender a entender algo. Su herida, si no la identifica, va a contaminar a mucha gente con ella. Calle su boca cuando está herido. Vaya a la presencia de Dios y dígale, Dios, ¿cómo trato esto? Y yo no he visto a nadie que le pregunte al Espíritu de Dios que el Espíritu Santo no le responda. Eso no es cierto. Dios responde. Entonces, necesitamos apegarnos más a cómo manejar la herida. Tus hermanos te van a herir. El problema no es la herida. El problema es lidiar con ella. El problema es que necesitamos ser diestro, como dice Isaías 53, para manejar el problema del corazón. Pero la gente en este tiempo que quiere que lo empoderen, que te entreguen el propósito, que te hagan volar por alturas. Hay gente que está volando y se está estrayando en la próxima prueba que le queda al frente. ¿Saben por qué razón? Porque te estás yendo a volar antes de que tu corazón sea procesado. El apóstol Pablo tuvo que esperar más de 10 años para ejercer el ministerio. Y ahora los bebés en Cristo que llegan a los 3 meses le dan un ministerio. A los 5 meses lo envían y a los 7 meses se descarrían. ¿Sabe por qué razón? Porque no esperaron su tiempo ni su proceso. Espera. No te dejes impulsar por nadie. Deja que sea el Espíritu de Dios que te impulse. No es una competencia para salir volando como si fuera una pista de aterrizaje donde todo el mundo tiene que volar. Deja que Dios perfeccione su llamado en ti. Y nada ni nadie te va a poder hacer frente. Pero ¿qué le puede pasar a alguien que es empoderado con un corazón que por cualquier cosa se ofende? ¿Entendiste eso, pastora Cindy? Entonces nosotros en la iglesia necesitamos más enseñanza que le enseñen a la gente a bregar con su corazón. Que le estén empoderando como si fuera una escuela del mundo. La iglesia es un sitio para convivencia. Para amar a mi prójimo. Pero eso parece que lo están quitando de la Biblia. Porque ahora estamos con el prójimo como si fuera el enemigo. Ahora le predicamos al prójimo como si fuera enemigo. Pero ¿y qué malicia del diablo es esa? ¿Cuándo usted ha visto que su prójimo Cristo lo vio como un enemigo? Hasta los enemigos por ellos murió. Entonces, no, así no funciona. Isaías 53 dice, herido fue por nuestras rebeliones. Tú vas a ser herida por las rebeliones, por la inmadurez de otros. Pero si estás apegado a la cruz, esa herida se va a volver en el fruto del espíritu. Y vas a poder bendecir a ese hermano que te hirió. Vas a poder amar a ese hermano que te hirió. Y ese hermano dirá, Dios mío, pero esta mujer es de Dios de verdad. Por eso es que hoy día la gente está preguntándose a dónde están los convertidos de verdad. Porque en el plane, en fuera de la tarima donde se predica tantas cosas bonitas. Mira, mira, Cindy. Yo te puedo decir, tengo un arsenal de mensajes que tuve que engavetarlo. Porque aunque iban a ser poderosos y me iban a dar muy buena fama. Al final al pueblo de Dios no le iban a hacer bien. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo empoderar a alguien que no está preparado por Dios para ser empoderado. No puedo hacerlo. Y si lo hago, yo le voy a dar cuenta a Dios. Así que te van a herir, mami. Bienvenida a la vida real del evangelio. Pero tu problema no es la herida. Tu problema es qué vas a hacer con ella. ¿Amén? Así que si te agarras del espíritu y de la palabra, las heridas se vuelven en valle del fruto del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ahora, pregunta cuatro, que hay que terminar esto hoy un poquito más rápido que de costumbre. ¿Cómo puede llegar a influenciar esa herida? No, esa es la cuatro. La cinco, Cindy. Escuchen esto, Iglesia. Escucha, escucha lo que ella dice, lo que ella me pregunta. Gracias, Junior, que te acaba de unir. Hay gente que se está uniendo. Dele share, si usted está ahí en vivo conmigo. Fíjese lo que dice aquí. Si la Biblia dice que el amor es sufrido, ¿habrá algún límite para ese sufrimiento? Mira, yo quería, Cindy, yo te quería aconsejar desde mi propio pensamiento. Y por poquito lo hago. Pero, ¿sabes qué? El Señor como que me trajo la imagen de Él en la cruz. Y yo dije, bueno, déjame yo no aconsejarla como lo que yo quiero. Porque si te aconsejo como yo quiero, o como dice muchas veces la ciencia, te voy a decir, ¡ay, hay mucha gente tóxica! ¡Ay, alégate de los tóxicos! Yo estoy harta hasta aquí de ese mensaje. Los primeros tóxicos fuimos nosotros. Y Cristo nos escogió. Nos escogió porque somos viles y menospreciados. Pero hay gente que después que Cristo lo viste, se le olvidó de donde vienen. Óyeme bien lo que te voy a decir. Que no se te olvide tu pasado. Porque al que se le olvida de donde Dios lo sacó, se vuelve un religioso. Esto, lo dije. No quería decirlo, pero tuve que decirlo. O sea, Cristo sufrió hasta la muerte. Hasta que tú sientas. Hay gente que va a decir en este momento, pero hay gente que golpea. Hay gente que da golpes. No estoy hablando de golpes. No estoy hablando, obviamente, de cosas que no son tolerables en el sistema. Y usted sabe a qué me refiero. Le estoy hablando de lo normal. ¿Hasta cuándo usted no quiere perdonar cinco veces? Usted quiere perdonar una y cuidadito. Si esa es la última. Aprende a perdonar. Aprende a hacer lo que Cristo hizo. Lo que tú y yo nos tenemos que poner como sombrero. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. ¿Hasta dónde, Cindy? Hasta que Cristo diga. Es la única respuesta que te tengo. No te puedo tener otra. Hasta que el Espíritu de Dios te diga ya. Hasta que Él en comunión contigo te instruya. Pero hay gente que no quiere comunión con el Espíritu Santo. Porque si le preguntas al Espíritu de Dios lo que te va a responder, no te va a gustar. Tú lo sabes. Oh, sí. Vicente a Cruz, claro. El orgullo, el orgullo muchas veces es enemigo de hasta dónde. Hay gente que entiende que no se merece una ofensa. Que no se merece una traición. Cristo entendió que sí. Que eso era parte del trayecto a la cruz. Así que la Biblia dice que el que tenga falta de su sabiduría se la pide a Dios. La Biblia establece que nosotros somos fortalecidos a través de Él. Así que no hay algo que Dios no te permita vivir que tú no lo puedas atravesar. Y lo vas a atravesar, déjame decirte, si te apegas a Dios, en gloria. Si te agarras de la verdad de Dios, mira, no va a haber viento que te saque. No va a haber ofensa que a ti te destruya. ¿Por qué? Porque Dios enseña. ¿Por qué? Porque Dios instruye. ¿Por qué? Porque Dios es real en la vida de aquel que deja que Dios se vuelva real. Mira, revelate al sistema que te hace ser un cristiano común y corriente. Este es el año para decirle a Dios, voy con todo, Señor. Voy con todo, o te vuelves uno conmigo, o te vuelves uno conmigo. Y te aseguro que la gente a tu lado va a decir, wow, pero es verdad que Dios vive ahí. ¿Amén? Amén. La pregunta número seis, Cindy, preciosa. ¿Qué hacer? Tiene Cindy por ahí. ¿Qué hacer? Así es que damos evidencia del amor. De eso se trata este asunto. De en verdad mostrar a Jesús. No es mostrar ideología, es mostrar a Jesús. Guillermina dice, el ego no está matando el ego nada más, Guillermina. Es que a veces Dios habla contigo y te dice qué tienes que hacer, pero no quieres hacerlo. A veces no es el ego, a veces la desobediencia. A veces no queremos obedecer al Señor porque tenemos miedo. Hay gente que no obedece por miedo, no por orgullo. Son diferentes razones por las cuales nosotros nos movemos en desobediencia. Pero si las quebrantamos, vamos a ver la gloria del Señor. Cindy dice, dicen que la confianza sube en escalera y baja en ascensor. Cindy, una pregunta, ¿quién dice eso? Porque yo no he encontrado eso en la Biblia. Y aquí va el primer, parece piedra, pero es maná. Pastora Cindy, en la iglesia no funcionan los refranes del mundo. No funcionan porque Cristo es opuesto al sistema del mundo. Por eso es que hay mucha gente que está diciendo, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no vuelvo a confiar. La Biblia no dice que la confianza bajó, yo no sé en qué. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Entonces, el modelo que estamos teniendo, necesitamos revisar de dónde nos está retroalimentando. Hay gente que se está retroalimentando del grupo de coaching que hoy día hay. Los coaching son buenísimos, pero no para la iglesia del Señor un 100%. Cuando hay que lidiar con la herida, cuando hay que lidiar con el resentimiento, cuando hay que lidiar con el enojo, con el abandono, con el rechazo. ¿Por qué? Porque el yo, el corazón, no quiere lidiar con el rechazo. Sin embargo, eso es lo que Cristo dice que debemos aprender, aprender. Aprender, doctora, gracias por la cena de ayer. De verdad que me hizo falta en la noche. Así que necesitamos aprender esto, amén. Rosy, te bendecimos, palabra de fe. Entonces, tu pregunta, Cindy hermosa, yo creo que fue contestada. Vamos a ver, nos falta la número 7. ¿Qué tienes que hacer para que la herida no obstaculice? Biblia, lo que dice la palabra de Dios, seguir amando. Si la persona te hirió, trata de volver a acercarte a ella. Si la persona no quiere y se aparta de ti, tú debes saber claro en tu corazón que no tienes falta de perdón. Tú debes saber claro en tu corazón que estás dispuesto a ayudarle si lo necesitas. Tú debes de estar claro en tu corazón que tu amor hacia esa persona es sin fingimiento. Nota esto, nota esto, Cindy. Esa pregunta está interesante. Porque hay gente que se aparta de otro. Yo me he apartado de personas, pero estoy segura que les he perdonado y que no tengo problemas para yo volver a hacerle un favor, a estar con ellos. Pero por causa de que no estamos de acuerdo, simplemente no camino en la misma vía. La palabra habla de que Pablo y Bernabé se separaron. ¿Había falta de perdón entre ellos? No, no había falta de perdón entre ellos. Había simplemente decisiones diferentes. Y Bernabé no salió por ahí diciendo, ay, que Pablo no me ama, que Pablo no me perdonó. Ni Pablo. Oye, siguieron su ruta, predicando para el Evangelio de Cristo, pero superando la separación entre ellos dos. Ay, Pastor William, no me ponga esa pregunta. No haremos orar por venganza. Uy. Pastor, déjalo ahí. Hazme tus siete preguntas, Pastor, que le estoy esperando por minutos para ponerla. Vamos, Cindy, la pregunta número siete. Porque ya estoy a punto de finalizar. Pastora, tenemos que adquirir un lenguaje del reino de Dios y bíblico. El lenguaje del mundo no es bíblico. Mi amor, lo que pasa es que para aprendernos el lenguaje bíblico hay que ir más a la Biblia. Pero en este tiempo la gente quiere tres minutos de predicación, tres minutos de empoderamiento, una hora de convención. La gente necesita, para hablar lo que dice la Biblia, ir a la Biblia y pasar tiempo con Dios y la palabra. Aleluya. Cindy, ¿cuándo sabemos que es tiempo de dejar ir o apartarnos de la persona que nos hirió para poder guardar nuestro propio corazón? Porque a veces solemos ser un tanto masoquistas y nos negamos al desapego. Esa pregunta es psicológica. Ahí habla de desapego, de apego, de niveles de apego tan fuertes que a veces se vuelven dañinos y nocivos. Déjame decirte, todo lo que en tu vida ocupa el lugar de Dios es problemático. Y hay manera de darnos cuenta de eso. Entonces necesitamos saber cuándo lo que estamos haciendo va en contra de lo que Dios mismo dice debemos hacer. Y déjame decirte, esa respuesta tiene que dártelo el Espíritu de Dios. Porque cuando empezamos a preguntarle ciertas cosas a Dios, Él no las va a contestar. Porque que Dios es nuestro Padre. Y Él como Padre necesita a nosotros instruirnos en la verdad de la palabra del Señor. Entonces, hay apegos que lamentablemente no nos hacen bien. Pero no es por la persona. Es porque nosotros nos apegamos y le dimos el lugar de Dios a esa persona. Es algo que debemos evaluar nosotros mismos. O sea, no hay un patrón que te diga aquí, aquí o aquí. Necesitas, Cindy, poder evaluar hasta dónde. Hay veces que Dios mismo la separa de tu lado. Hay veces que Dios mismo pone separación. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando la separación le está poniendo Dios? Necesitamos apegarnos a Dios más para poder soportar el dolor de esa aparente separación. Y cuando hayamos terminado el proceso, ciertamente te vas a dar cuenta que Dios sanó el corazón en base a esa relación. Pablo y Bernabé, ejemplo perfecto. Ellos se separaron. ¿Y tú sabes por qué se separaron, Cindy? Porque a Pablo no le pareció que llevaran a Juan. Porque Juan no estuvo desde el principio con ellos. Muchas veces yo digo, pero esto era una niñada. Pudiera ser, pero Pablo tomó su decisión. Entonces, hay veces que nuestras decisiones debemos aprender a respetarlas. Y las decisiones de los demás también. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, te tengo un pasaje bíblico porque con esto yo termino. Cindy, tus preguntas fueron contestadas, ¿verdad? ¿Sí? Pastora, creo que una de las cosas que se debe enseñar en las iglesias es enseñarle al creyente a morir a sí mismo. Carlos, es que al creyente, al nuevo creyente, se le tiene que enseñar lo que es crecer sano en el Evangelio. El creyente que crece sano en el Evangelio no tiene problema para morir a sí mismo. El problema es el creyente que va creciendo torcido cuando le llega la hora de morir a sí mismo no va a saber cómo hacerlo y va a luchar constantemente en contra de eso. Cindy, oye el pasaje bíblico que tengo para ti. Dice Romanos 12, 9 y 10. Escucha tú que estás conectado. Dice, no hagan del amor que ustedes tienen, una comedia. Aborrezcan el mal y abracen el bien. Muchos estamos haciendo del amor una comedia. Y por esa razón la iglesia está proyectando muchas veces la imagen que no debe, no debe, bajo ningún concepto proyectar. Miren al Pastor William, miren lo que dice el Pastor William. No opiniones ni comentarios de hombre. Pastor, no seas así. Lo que pasa es que el tema que tú haces, la pregunta tuya va a traer un problemón porque me va a poner a responder siete preguntas más y necesito que tú me hagas tu pregunta. Así que dale, mándame las preguntas tuyas que yo las voy a hacer, las voy a contestar, pero a calzón quitado, como dicen por ahí. Una pregunta que tenga, que vaya directo al punto. Entonces, no hagan del amor que ustedes tienen una comedia. por favor, nosotros no debemos amar como los monjes, no debemos amar como los musulmanes, no estamos llamados a amar como, ¿como quién? Como cualquier líder. Nuestro llamado a amar es como amó Jesús. Juan capítulo 13. Amar como Cristo amó. Restaurar en nosotros el concepto de lo que el amor es. Y te voy a asegurar algo. Si aprendes a amar como Jesús amó, jamás, nunca nadie te quitará a ti el propósito central del por qué tú estás en el Evangelio. Amén. Amén. Así que, un beso para todos los que me siguen en este tiempo. Pastor, mándame la sopa, tú sabes que sí. Y como tú la cocinas, sobre todo. Dios le bendiga. Es que yo estuve en la iglesia del pastor hace una semana. Así que Dios te bendiga grandemente, iglesia. y la semana próxima tenemos siete preguntas más. Así que corre la voz y envíame tu pregunta por inbox. Cindy, te amo y te bendigo en el amor del Señor. Bye, iglesia. Te amo.